Ahí está. Cierren sus ojitos y comiencen a poner su atención en su respiración natural. Y solo descansa tal y como es ahora. Si sientes alguna tensión en tu cuerpo, acomoda tu postura, desabrocha tu cinturón como yo ya lo acabo de hacer. El chiste es que te olvides del cuerpo. Meditar es olvidarnos del cuerpo y de la mente. Y hazte esta pregunta. ¿Contra qué estoy luchando hoy? Y suelta eso contra lo que estás luchando. Por ejemplo, yo tengo ahorita un dolor en mis hombros. Voy a permitirlo. No voy a hacer nada con ese dolor de hombros. Voy a dejar de luchar. Y dejar de luchar significa dejar de querer que sea diferente. Así es que si tú, al igual que yo, estás luchando contra algo en tu cuerpo o en tu mente o en tus emociones, simplemente permítelo y pon toda tu atención en la respiración natural. Cuando respiras con el abdomen, vuelves a lo natural, como cuando eras un bebé. Así es que lleva tu atención a una respiración abdominal. Observa cómo se infla y desinfla tu abdomen como si fuera un globo. Y cada vez más solo descansa tal y como es ahora. No hay nada más puro, no hay nada más natural que tu respiración. Pon toda tu atención ahí. Bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Rindo todo lo que queda de mí a Dios. Rindo todo lo que queda de mí a Dios. Bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Rindo todo lo que queda de mí a Dios. Dios me ama. Descanso en Dios. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, pues sé que él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar. Bendigo la presencia del Espíritu Santo en mí. Y bendigo la presencia del Espíritu Santo en todos mis hermanos. Hecho está. 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 en la pantalla si se ve algo que dice ¿qué sigue ahora? por favor en el chat pónganle sí si se ve una presentación que dice ¿qué sigue ahora? muy bien alguien dijo que no se escuchaba pero eso fue hace rato ¿verdad? y ahorita sí lo escuchan bien hoy vamos a hablar de un libro maravilloso y voy a admirarlos a ustedes porque así me siento mejor que le recomiendo leer es de un autor que se llama Adyashanti él vive en Estados Unidos en el estado si no mal recuerdo de Florida y el señor Adyashanti tiene años dando talleres de meditación y conciencia en YouTube van a encontrar videos de él como muchos maestros por si les late se escribe A-D-Y y luego Shanti Adia Shanti con Y al principio e I latina al final se me ha enseñado con TIE sí tiene muchos libros y el libro que vamos a ver hoy en esta presentación el resumen del libro que vamos a ver hoy es El fin de tu mundo por si quieres comprarlo por si quieres comprarlo se llama El fin de tu mundo ok ok pues empezamos muy bueno esto no lo conocía es de ese autor el fin de tu mundo es de ese Adyashanti exacto es el nombre del libro y me basé en ese libro para hacer este resumen ok bueno vamos a empezar por el principio algo que yo no sabía y era una de mis preguntas que me hacía constantemente era ¿qué onda con el despertar? o sea yo quiero despertar permanente ¿no? entonces el autor dice muchas personas quieren el despertar permanente pero no es posible de forma inmediata porque se necesita un proceso un tiempo ¿para qué creen? eso es un taller para asimilarlo no para asimilarlo no ¿para qué se necesita un proceso? mira el despertar esporádico es ahorita una meditación cuando vas a la montaña cuando haces un deporte o sea cuando no tienes pensamiento estás muy presente ya despertaste pero son esporádicos los podemos tener diarios o cada mes o cuando vamos a un taller o vamos a una meditación son a ratitos el esporádico todos lo conocemos todos hemos tenido contacto pero el permanente ese que todos queremos que quiera que sea permanente no se puede dar de la noche a la mañana es raro si ha habido personas que despertan así pero es contado las personas que despertan así de que de una para otra ya están iluminados es contado a las personas que le ha pasado eso a la mayoría de las personas les lleva un tiempo despertar de forma permanente ¿por qué? a ver voy a darle el audio a Milton porque dice manita arriba a ver si él tiene alguna idea Milton ¿tienes alguna idea del ah ni tienes audio Milton a ver ¿alguien tiene alguna idea de por qué necesitamos tiempo para llegar a un despertar permanente? ahí dice la respuesta y nadie lo está leyendo ¿tienes tiempo para disolver el ego? pues claro ¿tienes tiempo para disolver el ego? pues la mente condicionada los programas los miles de creencias que tenemos en la mente toma tiempo pues sí disciplina disciplina consistencia con la práctica espiritual para poder ir borrando los programas y volver a ser tal cual Dios nos creó sí difícil o sea todo el tiempo que nos tomó aprender erróneamente ahora tenemos que desaprender y aprender de otro amor ahí está lo acaban de decir de una forma maravillosa necesitamos desaprender lo aprendido ¿a cómo? bueno pues vea la primera esfera de los Ishaid ya lo fuiste tú ya ya fue ya 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 sabe ya lo dije lo dije en pasadas ocasiones los cinco pasos para el despertar y lo voy a repetir para usted para ella que acaba de llegar pero lo voy a decir rápido ¿ok? para primer paso reconocer que mi guía es incorrecto en otras palabras dejar de hacerle caso a mi mente condicionada de que nosotros podemos salitos para despertarnos necesito una guía de un maestro que ya esté donde yo quiero estar que ya es como yo quiero ser en fin un mentor que me enseñe y me guíe ¿no? ok eso es lo primero reconocer que mi guía es incorrecta el segundo paso es humildad no sé llegas con tu maestro y de nada sirve que llegues con un maestro y se dice yo sé todo es una taza llena no aprendes nada y tienes que llegar con humildad vaciado el tercer paso deseo ferviente mucha gente no tiene un deseo ferviente de despertar quiero despertar poquito nomás para que no me moleste mi esposa para que no me moleste mi marido para que no, no la mayoría de las personas no nomás quieren un taller para sentirse mejor pero no quieren despertar despertar así despertar como permanente pocas personas deseo ferviente bueno tercer paso cuarto paso consistencia con tu práctica muchas personas hacen una práctica esporádica así como que una vez a la semana y cuando me acuerdo cuando me siento mal pues así no vas a despertar nunca es como un deportista de alto rendimiento que quiere llegar a su olimpiadas necesitas ser consistentes si no, no llega a las olimpiadas si quieres llegar al despertar permanente es como llegar a las olimpiadas es lo mismo o sea no cualquiera llega necesitas un trabajo ¿cuántos llegan a las olimpiadas? pues como unos 100 cada año ¿no? o sea de cada disciplina como 100 ah pues para estar dentro de los 100 dentro de los 8 mil millones de habitantes bueno pues son poquitos los del despertar permanente necesitas disciplina y consistencia bueno quinto paso gentileza ese paso casi nadie lo sabe ¿qué? gentileza gentileza es me perdono cada vez que me distraigo y elijo de nuevo gentileza es no perder un solo instante en pensamientos de culpa porque me distraje un día dos días un mes o como yo 10 años yo como él hice la primera esfera y a los 10 años volví a ser volví a retomar la primera esfera me distraje 10 años en el ego a gusto disfrutando del ego sufriendo a gusto pero después de 10 años dije como yo estaba acostumbrado a sacar el látigo de la culpa empecé con mi látigo y llego con mi maestra de Shaya y le digo no pues llevo 10 años sin ascender y me siento muy mal y me dice elige ahora y yo ¿cómo? ¿cómo? a ver explícame sí, sí no te preocupes me dice sonriendo así elige ahora de eso se trata la gentileza no perder un solo instante en pensamientos de culpa elige de nuevo te distrajiste un día un mes un año 10 años 20 años o toda la vida ¿qué importa? lo que importa es en este instante es santo elegir de nuevo eso es pues claro gentileza es no perder un solo instante en pensamientos de culpa elegir de nuevo por tu técnica la que te enseñaron la que te sirve la que te funciona ¿sabes? bueno esos son los 5 pasos para el despertar ok vamos a seguir ¿sale? bueno así no es ah es con el teclado por eso no se puede ya me acordé ok ok para cambiar si hay preguntas por favor levanten su mano y pregunten ah y Milton este si quieres hablar pues activa tu audio porque sigues levantando la manita pero pero no tienes audio activado Estela Nadia Judith Chris gracias por estar si quieren que les active el micrófono me dicen por el chat ok seguimos el despertar mueve mucha energía vamos a empezar a hablar de lo que sucede cuando despierto ya sea pues o sea no importa que tanto yo practico una práctica valga la redundancia o sea meditación en mi caso yoga este pues es lo que hago yoga y meditación nada más cada un otro tiene una técnica una práctica espiritual bueno cualquiera que hagamos en esa práctica espiritual soltamos un chorro de estrés y mucha gente no sabe que esas sensaciones que tienes en tu cuerpo esas sensaciones que tienes en tu mente o sea pensamientos que ocurren en tu mente son completamente naturales es solo estrés liberándose mucha gente se espanta cuando medita por primera vez y dice no yo me sentí con taquicardia y otros no yo sentí dolor de cabeza no yo sentí un dolor acá no yo sentí acá y que me dolió la espalda todo es estrés liberándose esa energía liberándose a través de tu sistema nervioso que estaba ahí acumulado muchas personas tienen ganas de llorar cuando meditan otros se enojan en fin hay infinidad de formas como la energía se mueve a través de tu sistema nervioso y todas y cada una de ellas son naturales saber esto es realmente liberador porque ya no vas a juzgar tu experiencia mientras meditas o haces tu práctica espiritual imagínate también quedarte dormido es de lo más natural porque te relaja y que sigue después de relajarte pues soltar el estrés mediante el dormir hay veces que hay gente que no se da permiso de dormir no se ha dado permiso de dormir por años por el estrés del trabajo por el estrés de la familia por las emociones reprimidas por tantas poner tu atención en pensamientos de lo que pasó de lo que podría pasar entonces hay tanto estrés que cuando aprendes de un maestro una práctica espiritual que te lleva al silencio es cuando en el silencio tu cuerpo por fin puede sanar de hecho mucha gente es la pregunta que más me hacen neto escucho tus meditaciones y me duermo ¿está bien? digo claro que está bien pues mucha gente piensa que hay que ponerse así y quedarse ahí toda una hora no, no, no empiezas a relajar te caes al piso y te duermes es normal hay quien sí puede negar con mucha práctica yo veo gente así que duran horas esas personas ya pasaron la etapa del quedarse dormido ya deshacinaron del estrés acumulado y ahora nomás tienen el estrés del día por eso pueden aguantar sentados los budistas los taoístas los yoguis pasan horas así en postura de flor de loto pero ya pero ya no tiene nada de estrés en su sistema nervioso acumulado es el estrés del día nomás yo ni siquiera me puedo poner pues no está bien es natural es completamente normal que te notas no puedas ¿por qué? porque no sé lo que sí sé es que todo todo lo que estamos experimentando actualmente en nuestro proceso de despertar es completamente natural ya no juzgues nada 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 de lo que sientes en tu cuerpo de lo que sientes en tus emociones y de lo que piensas fíjate eso que te voy a decir al liberador muchos pensamientos muchos pensamientos mientras me edito significa estrés liberándose yo antes pensaba que estaba mal yo decía no pues no estoy meditando bien no es simplemente estrés liberándose entonces ya no les pongo atención vuelvo a ponerme atención en las técnicas de ascensión de los hichayas en lugar del movimiento de la mente ya lo veo como música de fondo todos esos pensamientos los dejo ahí como música de fondo no los voy a poder eliminar pero sí voy a poder ignorarlos entonces hay un proceso muy muy este muy padre cuando uno elige un maestro y te empiezan a dar todos estos tips estos tips que te estoy pasando sí sí estos tips que te estoy pasando son de mis maestros hichayas estoy mezclando parte de lo de Ashanti junto con lo de mis maestros hichayas deja de ver que dice aquí Chris dice Chris dice es lo que más me cuesta la gentileza bueno pues Chris es bien fácil nomás elige de nuevo en lugar de sacar el látigo de la culpa elige de nuevo por tu práctica elige paz Milton si no puedes escuchar es porque probablemente no esté configurado tu audio no pues que le explico si no si no puede escuchar déjame le explico espérame ah pues por razón ya se salió de la sesión ¿por qué? por eso no le puede mandar el mensaje bueno sigamos vamos a seguir con la presentación ¿cuántas personas están ahí? seis ok este del ego espiritual me encanta este tema fíjate cuando cuando empezamos a descubrir lo que es el ego que ya creo que todos los estamos aquí en la sala lo sabemos ¿no? a ver díganme ¿qué es el ego? la mente ajá la mente pero la mente ¿cuál? la mente la mente condicionada bueno voy a hablar de términos de Eckhart Tolle Eckhart Tolle lo define como mente no observada carente de presencia o sea en otras palabras están automático en pensamientos inconscientes que nos gobiernan cuando empiezo el día y empieza mi mente ay tengo que ir a apagar la luz ay sí sí ahí voy como como robotito y luego ay me dijo menso la tuya estás en automático o sea no observas tus pensamientos y no estás presente ese es piloto automático inconsciencia total si quieren anotarlo ego es pensamiento o mente no observada carente de presencia ¿quieres papel y clima? pues sí yo también porque no se me hagan un papel de la patria mira un papel ¿no se me hagan? sí acá está el tema otra mi ventita ¿ya? ¿de acuerdo? ¿no se me hagan? ¿qué quita? ¿no se me hagan? mente no observada carente de presencia si hay dudas me avisan ¿ok? y si quieren participar con audio pues ya saben qué hacer ¿me ponen ahí en el chat neto o me levantan la mano? sí el ego es un changuito saltarín que se le pasa saltando entre la rama del pasado y futuro y que nadie lo ha entrenado nadie lo ha entrenado ese chango es como un perro que ha estado amarrado o libre salvaje es un caballo desbocado y me lleva a los precipicios y yo ni sé por qué mi vida está del nabo pero yo estoy fregado y luego digo ¿por qué? porque nunca he observado mi mente la mente es un fiel sirviente pero un pésimo amo yo he sido el sirviente de la mente por muchos años ¿te da soluciones fáciles para que creas que así es y no te deja ver la realidad? pues ahí va el ego espiritual cheto yo cuando leí este capítulo del ego espiritual me llegó cañón porque tal vez yo ya vencí el ego del papá ya vencí el ego la mente condicionada del papá o los condicionamientos que tuve de hijo los conocimientos de esposo pero ¿sabes dónde me agarra? con el ego espiritual eso 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 empezar a compararme con los demás empezar a decir que yo sé más que los demás híjole el ego entra por la puerta trasera y es un camaleón en ningún momento tenemos que creernos más no debes de creer absolutamente nada de lo que te diga tu mente incluso esta pregunta que te voy a hacer las hago aquí a los dos que están aquí presentes porque los de allá no quieren participar nada estoy bromeando fíjate esta pregunta ¿cuáles pensamientos son más tal vez tal vez tú ya lo contestaste ya le hice la pregunta Arturo es que déjala contestar a ella ¿cuáles pensamientos son más dañinos Leti? ¿los pensamientos positivos o los pensamientos negativos? no yo no estoy de acuerdo Leti porque los pensamientos negativos ya los identifico y puedo rechazarlos o puedo ponerles una crucecita decirles fuera demonio fuera cuando me llega un pensamiento tipo este soy feo soy malo no soy suficiente digo no no voy a reemplazarlos por este y ya sé qué hacer con los pensamientos negativos punto ya puedo observarme con los negativos pero ¿qué pasa con los pensamientos positivos? híjole a mí me agarran cañón ¿cómo qué? mira yo yo este he he dado terapias en los cuales me he sentido tan a gusto o sea tan tan pleno tan tan feliz de haber ayudado a alguien a un hermano que es cuando empiezo a en mi mente se activa el ego espiritual y me dice si eres bien chingón si tú eres lo máximo si si vamos neto este tú puedes y empieza a decirme cosas como emprende otro proyecto este ahora este pídele un testimonio y cuando no calmo mis ímpetos de torero los pensamientos positivos son más dañinos en mi experiencia porque son los pensamientos que abrazo ¿y entonces cómo puedes detectar cuando es auténtico que ya es tiempo de que abrazo tu coye? cuando estoy en silencio viene como una intuición es una voz diferente es una voz calmada cuando estoy en ego de volada sé que estoy en ego porque es muy muy rápido el pensamiento es muy muy así muy rápido pero lo que vuelvo a la pregunta ¿cuáles pensamientos son más dañinos? en mi experiencia los positivos porque los pensamientos positivos los abrazo les digo ay sí ese pensamiento es bonito no sabes cuando estás disfrazado o estás atrás del pensamiento positivo está la mente manejándote pero tú piensas que estás bien y pudiéramos decir eso es lo que acabas de escribir pudiéramos decir también que por ejemplo lo que pensamos que es una noble causa que se convierte en una obsesión como los problemas míos se convierte en una obsesión de estar rescate rescate perros también es un problema o también otro ejemplo parece algo bueno que viene a no ser tan bueno otro ejemplo cuando tú haces ayudas humanitarias o con perros o con lo que sea con el fin de reconocimiento si te fijas es un ego espiritual te fija que sutil es el ego espiritual en mi experiencia mientras más despierto estás más sutil más sutil se vuelve el ego para que no lo detectes pero es que a mí hasta me incomoda que me digan ay tú tan fregona tú acá tú allá no le digo no me quieras poner en lugar de Dios porque hasta me da miedo me da miedo que crean que soy yo no soy yo no soy yo no eres tú o sea no sé quién te está usando a ti para ayudarnos a nosotros pero por eso no debemos de creernos porque no somos una forma que me enseñó un maestro es decir gloria a Dios cada vez que te alaban tú por dentro o como dice mi amigo así vivo te aploriste por fuera con boca cuando yo halago a mi amigo dice gloria a Dios gloria a Dios o sea que somos como instrumentos en la vida no somos tan indispensables ni tan fregones exacto cuando te adjudicas algo a ti ya estás en ego espiritual porque no es a ti es al ego al que le estás adjudicando hay que trabajar mucho para demostrar eso es lo que más es lo más difícil para no caer en la propiedad de los esos personas van 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 este 35 minutos quedan 4 minutos para hacer un círculo mágico te explico que es un círculo mágico Leti un círculo mágico es preguntarnos dos cosas dos preguntas son de que te das cuenta y segunda que vamos a hacer con esto que nos damos cuenta no quiero adelantarme con más temas si no hacemos un círculo mágico de estos dos primeros temas el primer tema que vimos es la diferencia entre un despertar esporádico con un despertar permanente y el segundo tema que vimos el del cuerpo que solo se está liberándose ¿se acuerdan? que dijimos que todas las sensaciones en tu mente y en tu cuerpo son completamente normales y el tercer tema que vimos es el del ego espiritual les pido que los que están allá en internet también participen díganme ¿quién quiere levantar su mano y decir yo quiero participar para hacer un círculo mágico? bienvenida Rebeca bienvenida Judith Cris Milton Nadia Estela ¿quién quiere participar diciendo de qué se da cuenta? si no participan allá ustedes ¿de qué se dan cuenta? ¿de qué yo? de eso usted ¿me lo tengo platicado? sí ¿hemos visto? o sea yo identifico si yo se lo voy a identificar cuando estoy meditando que cuando tengo pensamiento estoy o sea sacando energía negativa para 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 purificar mi sistema nervioso que es el que el sistema nervioso es el que me hace o sea mientras mi sistema nervioso esté sucio o sea cargado va a ser que va a traer problemas del ego de la mente y eso es una parte y lo que me he dado cuenta es que aparte yo todo lo que sea lo que yo veo en mí es que si luego dame cuenta de que de que yo tengo cometo errores y de repente luego va a caer en los mismos errores porque a mí me falta a mí me falta mucho trabajar la humildad porque a veces a veces me doy cuenta de que estoy 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 bien un rato un día y al segundo día se me olvidó o el tercer día se me olvidó y vuelvo a caer en los mismos errores porque me siento como que yo puedo usar a los demás o sea en la casa por cuidar a los demás o sea hay falta humildad para dejar que las cosas se fluyan o sea que yo para no yo no meterme en como tratar de influir en las demás personas en cambiarlas aunque sea para bien o sea al momento es que es para bien estoy estoy evitando que crezcan espiritualmente o sea uno vive sus experiencias tiene que vivir sus experiencias son peligrosas pero yo me pato un milagam y a veces quiero sentirme decirles cómo decirles cómo pues viene la segunda pregunta que es del círculo mágico ¿qué vas a hacer con esto que te diste cuenta? o sea ¿de qué te sirve darte cuenta si no te responsabilizas Arturo? ¿qué va a hacer con esto que te diste cuenta? grabarlo diariamente y grabármela porque o sea tiene como un como un chip que se me dispare cuando llego y empezar a decir algo y me dispare y diga acuérdate estar en constante autoobservación estar en presente en el presente en esa parte tengo que estar en presente y viendo mis son mis 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 efectos de carácter para darme cuenta pero si no estoy en presente estoy en pasado en el futuro pues se me olvidan porque estoy en el día en el hoy para que no se me olvide ¿qué es eso? fantástico dice Judith que ella quiere participar ahora vamos a darle la voz a Judith adelante Judith ¿de qué te diste cuenta tú con estos primeros tres temas? hola hola Judith ah espérame Judith ya falta menos de un minuto cambio y fuera cambio y fuera porque si no se va a quedar a la mitad tu compartir sí ok cambio y fuera para los demás significa se van a conectar con el mismo link con el cual entraron a la cuenta de tres una dos tres